Y eso dice, el son de mi gente, exclusivamente para ustedes que estamos tocando, mi sueño, y eso dice, para quien se va dedicada a esta mi guido, para mi princesa dedicada a mi guido, para mi bichito, pues para mi, para ticha, para, con cariño, te amo mi amor, y eso dice, mi sueño, claro que si. No te quiero. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!